La probabilidad La baraja española está compuesta por 40 cartas, por tanto, la posibilidad de sacar un 5 de bastos es un cuarentavo, de sacar cuatro cincos es cuatro cuarentavos, y esta es la probabilidad con la baraja española. La probabilidad con los dados. El tetraedro está formado por cuatro caras, por tanto, la posibilidad que tenemos de que salga cada una de ellas es un cuarto. Esto es un icosaedro, tiene 20 caras, por tanto, la posibilidad de que nos salga cada una de ellas es uno partido de 20. Gracias por ver el video.